Pues llevo ya un año y medio... ...llevo ya trabajando aquí... ¿Y cuál es tu labor? He ido pasando por diferentes puestos... ...hasta llegar al que me encuentro ahora mismo... ...ahora mismo, pues bueno, soy la supervisora... ...soy la encargada de que todo el centro... ...funcione correctamente... ...los coordinadores hagan su función... ...eh, pues se forme la gente correctamente... ...en fin, pues me encargo de esa labor... ...nosotros vamos, nos conocemos... ...pues prácticamente desde que estoy aquí... ...tengo los mismos compañeros y bueno, sí... ...intentan hacerlo lo más fácil posible... ...de todas maneras, bueno, siempre hay que estar pendiente... ...de que, porque son muchas cosas... ...las que hay que tener en cuenta y se pueden escapar... ...entonces bueno, pues para eso estoy, para controlar... ...a ver, sí que nos informaron al principio, ¿no?... ...de lo que iba a ser en un futuro... ...pero claro, hasta que no lo ves muchas veces... ...pues no, 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 no te lo creen, ¿no?... ...aquí empezamos muy poquita gente... ...empezamos muy poquitas personas... ...y la verdad es que no tiene nada que ver... ...con el ambiente que hay, la cantidad de personal... ...la cantidad de funciones, los servicios... ...que cada vez se están ampliando más... ...o sea que estamos muy contentos, la verdad que sí... ...yo he estado en otro sitio trabajando antes que aquí... ...y también había mucho volumen de, de, de personal... ...y estoy acostumbrada a todo este movimiento... ...y la verdad es que sí que aquí en Linares... ...es poquito, de los poquitos centros que hay tantísima gente... ...y bueno, y lo que se espera en adelante... ...en principio no creo que se quede aquí, irá más. Yo soy un amigo porque mi padre que trabaja aquí... ...me aconsejó de venir, yo he cursado el bachillerato... ...tecnológico en el UART y bueno, pues me dijo que podía ser... ...interesante conocer salidas a las carreras que estoy pensando en hacer. ¿Pero considera que esto puede ser una salida? Sí, completamente, completamente, en plan... ...yo, teniendo el campus universitario que tenemos aquí en Linares... ...yo considero que haciendo una carrera de telecomunicaciones... ...por ejemplo, esto es una muy interesante salida, honestamente. ¿O sea que tienes ya decidido estudiar aquí en Linares? No está decidido, pero es una opción muy interesante... ...y probablemente sea la correcta. ¿Qué te gustaría ir? Pues a mí una ingeniería de telecomunicaciones... ...aquí hay un doble grado en Linares, me molaría hacer. Luego ya, pues pensando en más grande escala... ...irme a Málaga tal vez a hacer mecánica, que es otro ambiente... ...pero también me lo planteo. Pero bueno, conociendo ya los pasos de mi padre K, que está aquí trabajando... ...pues me interesa bastante. Me han contado un muy interesante sistema que tienen aquí para gestionar... ...todo esto, que al final no te esperas que lo tengan todo tan cuadriculado... ...para hacer los horarios, para hacer los turnos... ...y, por ejemplo, me han contado que según... ...que tienen una especie de sistema que reconoce el sentimiento del que estás llamando... ...y se lo envían a la persona más apropiada para que le reciba. Si viene enfadado, se lo dan a la persona más simpática... ...si viene requiriendo un poco más de datos técnicos... ...se lo dan a la persona más preparada, de alguna manera... ...y es muy interesante, sinceramente, para que no lo hacen normal. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho.